Música Bueno, en esta mañana los 10 presidentes de las 10 sesionales que conforman las provincias de Guana Mirabal y Duarte y que pertenecemos a la Regional de Educación San Francisco 07 le vamos a hacer entrega a la señora directora regional para que por vía de ella le haga llegar al señor ministro una declaración que nos permitimos leer Distinguido señor, recibo afectuosos saludos de parte del magisterio de las dos provincias que conforman la Regional de Educación 07 al mismo tiempo de plantearle algunos señalamientos lamentando profundamente que las relaciones entre el minero y el magisterio tengan una situación no deseada por ninguna de las partes 1. Ante los apuntantes atropellos realizados desde el minero al magisterio nacional 2. Ante el incumplimiento realizado a cientos de maestros evaluados desde el año pasado y las promesas desde enero de pagar en los incentivos que cada día se ven más lejos de llegar al magisterio 3. Debido a que por tercera ocasión el minero miente al magisterio nacional de que todos los maestros evaluados probarían en una nominilla especial cuestión esta que nunca ha ocurrido desde las cancelaciones de julio 4. Ante la falta de responsabilidad del minero de ni siquiera hacer llegar todos los registros de grado con un año escolar casi concluido Declaramos 1. Rechazo total a las acciones desde el minero contra el sindicato y el profesorado 2. Exigir del minero la entrega de los recursos económicos de descentralización que desde el año 2016 no son recibidos con regularidad por los centros educativos sin explicación alguna sobre el destino de esos fondos presupuestados con fines específicos y al no llegar a la secuela tienen en crisis permanente las labores y nadie ha ofrecido explicaciones sobre el destino de esos recursos económicos que en los últimos dos años suman más de 20.000 millones y no han llegado ni siquiera 5.000 a las escuelas 3. Exigimos la reunificación del sueldo de los jubilados y pensionados que deben cobrar una miseria en dos momentos al tiempo de que deseamos que se le aplique ya el 10% de indección como plantea la ley 66-97 y hace 5 años que no se le aplica 4. Convocar un paro de labores para este martes 10 exigiendo del minero respuestas claras y precisas sobre el pago de los incentivos y que esclarezca cuando evaluarán a los directores, sus directores, coordinadores, bibliotecarios, psicólogos y orientadores Señor Ministro, deseamos un clima de paz y tranquilidad en el sistema educativo dominicano y para lograr alcanzar esto debemos entre todas las partes tener el mayor respeto que nuestras condiciones de educadores no se siguen no solo la sociedad sino la propia patria de ustedes Con nuestro mayor respeto se le piden los 10 presidentes de las 10 sesionales que conforman la provincia hermana Mirabalco Igual, señora directora regional le hacemos formal entrega de este documento que confiamos y esperamos que usted siempre lo ha hecho que llegue al señor Mirabalco Bien, muchas gracias Buenos días para todos Hoy justamente tenemos una reunión con el equipo de esta regional en donde está compuesta por los 7 directores de distrito que me acompañan en este día saludamos en la forma elegante con lo que ustedes hacen la entrega de este documento y confíen de que nosotros de manera inmediata en el día de mañana lo estaremos depositando de manera personal en el despacho del señor Ministro Dentro de esta puedo ir avanzando algunas informaciones con relación a los fondos descentralizados nos han informado desde la dirección general que están esperando ya que se haga efectiva el desembolso de dos meses porque ahora los fondos descentralizados van a caer por mes de los meses de enero y de febrero y con relación a la evaluación de desempeño efectivamente aún no tenemos la fecha para evaluar al equipo directivo dígase coordinadores, sus directores directores de centro y bibliotecarios que forman parte de ese equipo de coordinación nosotros desde esta dirección informamos y yo sé que ustedes así lo saben que venimos realizando acciones en estos 30 días de labor que tenemos aquí en la regional acciones de comunicación efectiva hacia todos los presidentes de ADP que han demostrado que son aliados y amigos de nosotros aquí para mejorar, aliados y amigos del sistema y tanto también de todo este equipo para mejorar todo lo que tiene que ver las acciones que nosotros vamos a trabajar en conjunto junto a ellos y estos directores distritales que están aquí y nosotros poder exhibir educación y que la mejora de la calidad que se habla y que venimos desarrollando a través de las políticas públicas se hagan efectivas cuenten que nosotros vamos a hacer la entrega como ya le dije hace un momento y a su vez próximamente le estaremos reuniendo para dar una respuesta a cada uno de los puntos que ustedes han planteado aquí aprovecho esta oportunidad para informarle que ya a través de rehabilitación escolar se le va a hacer entrega a ustedes los presidentes de ADP el listado de 10 centros que serán intervenidos de manera inmediata porque tienen condiciones de rehabilitación o sea, vamos a mejorar la planta física y otros 24 centros educativos que a partir del día de hoy estarán bajando comisiones desde el minero para ser incorporado en esta parte de rehabilitación escolar de manera inmediata que incluye centros educativos que están paralizados hace muchos años por temas que tienen que ver con asuntos administrativos con los ingenieros estamos siempre a disposición de escucharle, de recibirle cualquier recomendación María, a raíz de las demandas de la ADP darían hacer una reducción pronta para que ya el paro para el día 10 no sea efectivo nosotros, es que todos sabemos que nosotros somos una persona inquieta lo digo como directora regional de que nosotros lo que esperamos es antes del día 10 como ya lo dije tener una respuesta a esta comunicación e irle dando salida porque el día 10 inicia la prueba PISA que es una prueba muy importante y esta regional está incluida en todo el país y nosotros queremos que estos resultados pues se puedan aplicar y nosotros ver cómo vamos así que dentro de las medidas de las posibilidades antes de esa fecha esperamos estarle convocando a nuestros queridos compañeros de la ADP lamentamos que no hayan tomado en cuenta los presidentes porque hubo un listado en el cual existen algunas escuelas que son mínimas reparaciones las que tienen y hay otras que son las mayores como hay escuelas en Castillo por ejemplo abandonadas de tal tal las que no aparecieron en Yaive específicamente no aparecieron y tienen entonces las que vinieron en un listado que logramos entonces esas no necesitan realmente en Salcedo se da el caso aquí en San Francisco mínimamente en Osto que usted hizo gestiones excelentes pero la gente abandonaron además duraron tres días en Osto en el Liceo y abandonaron no han vuelto para allá entonces nosotros quisiéramos que se le dé el seguimiento porque no deseamos tener estas confrontaciones pero la irresponsabilidad de las autoridades allá arriba hacen que nosotros asumamos el compromiso y le decimos a toda la nación dominicana que vamos a radicalizar la lucha porque tenemos muchas esperas muchas obras inconclusas cinco visitas del ministro en diferentes ocasiones visitas de los ingenieros entonces agradecemos lo que usted ha hecho pero nosotros no podemos seguir con ese jueguito que tiene en la parte de allá arriba de una manera irresponsable que no han cumplido con el deber de ser funcionarios reales que dañan a su gobierno que dañan el puesto que tienen y que lamentablemente no le hacen bien a la sociedad estamos hablando de las autoridades de allá arriba reconocemos los esfuerzos que usted ha hecho en nombre de los 10 presidentes estamos valorados en Villarriba también hay centros educativos que fueron preparados entonces ahora aparecen otra vez y los centros que se han solicitado entonces lo que deseamos es que todas estas cosas que por favor que sean sincerizadas con nosotros y antes de allá arriba personas que están en un cuarto frío sin conocer la realidad que por favor no tomen en cuenta porque lo que queremos es la paz y la tranquilidad fuldeto.net fuldeto.net